Y mientras tanto, un grupo de cientos de venezolanos se reunieron en un plantón luego de la intensa jornada política en el vecino país, con la que por poco se llevó a cabo un golpe de Estado. Luego de la denominada Operación Libertad en Venezuela, cientos de nacionales de ese país se reunieron en el Parque de las Luces en Medellín, con el objetivo de respaldar las iniciativas de lucha. ¡Viva Venezuela! Porque es importante que los más de 5 millones de venezolanos que nos encontramos fuera de Venezuela, expresemos inicialmente nuestro descontento hacia lo que está sucediendo en Venezuela, hacia la tiranía que está generando Nicolás Maduro. ¡Libertad! ¡Libertad! En medio de arengas, los ciudadanos venezolanos radicados en la capital antioqueña reprocharon los actos de represión que padecen sus compatriotas en las recientes jornadas de protestas. Aquí estamos todos los venezolanos que nos encontramos en este país tan maravilloso y le quiero decir a Colombia, ¡gracias Colombia! ¡Qué grande eres! Con la convocatoria se buscó hacer un homenaje ante las dificultades por las que pasa Venezuela ante este régimen instaurado. Nosotros vamos a hacer la voz de ellos en los distintos países para comentarle a la gente qué es lo que está viviendo en Venezuela, qué es lo que padece. Finalmente, los manifestantes reiteraron su agradecimiento con la comunidad internacional por el apoyo ante la crisis que vive el país vecino.